A ver, quiero comprobar una cosa. ¿Hay algo que cueste? 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 ¿Qué es lo que hace falta? ¿Hay algo que cueste? 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 Vale Vale, entonces ¿Yo puedo? Quiero comprobar una cosa Gracias por ver el video 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 Quiero comprobar una cosa Gracias por ver el video A esto le puedo meter Antes de liarla Gracias por ver el video 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 ¿Por qué? 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 Gracias por ver el video.